Arriba, 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 arriba en 3, 2, 1, 1 Y lo que empiezo porque yo le pinto mucha actitud, tú eres nuevo, nuevo también lo eres tú Y yo atento que perdí en el sur, pero este sí me encanta porque te voy a bajar a donde es tú Yo también le he ganado, él sabe que este presente, contigo me confiaron, no fue inteligente Que el rey invitado indigente, recuerda que un sangre india nunca ha durado para siempre Ese campeonato ya está en level foot y ya está en el ataúd Así que no creo que tú tengas toda la frío Es cierto, no nos fuimos al tour No perdí más rondas, pero me escucharon más que tú Es cierto, me escucharon más que tú Tú tienes razón, te escucharon, pero con mucha delicadeza Te dije que en Lima partirían las cabezas Y mírame al frente, estoy cumpliendo la promesa Ya, tú como mierda creo que has ganado A él, los campeonatos lo has observado Pero hubiera sido opciones hoy en el contrato Y lo hubiera dicho si te hubiese preguntado Oye, yo te mando para el carajo Este rapero está muy bajo Solamente sumes cara abajo, su cara abajo Corta mi cabeza, qué carajo No soy de asugo, pero hago su trabajo Tú haces su trabajo, a mí no me vas a cortar Mucho menos que yo me pongo en este lugar Y para que chucha tú, me vas a preguntar No necesito que me pregunten cuando quiero enseñar Cuando quieres enseñar, yo te enseño de batalla ¿Por qué, mi niño? Porque yo tengo más agallas Te corta la cabeza, ella está en la batalla Yo te corto el cuello, y de ahí no la hallas No la hallas, pero cómo haces La batalla, te batalla, te ganas Ya creo que no haya frases Así se batalla, poniendo enlace Mi maestro, este es el final de la primera clase ¡Bien! Por donde está la palma, gente de... Uno Pasa Camarena Fuerte palma por Esquil y Yesfé ¡Bien! 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 ¡Bien!